Necesito un asistente personal. Te apuesto lo que quieras para que no aguantas más de dos semanas. ¿Qué está haciendo? Está experimentando. ¿Qué necesito? Es la primera persona en mucho tiempo que no me trata con compasión. Estoy feliz de haberte conocido. Neločliva Prijatelja. Vsoboto v 25 minut na prvem.